Música Vamos a utilizar hojas de revista, una perforadora, cinta adhesiva, tijeras, silicón frío y lo cáñamo, cola de ratón, listón o lo que tengas al alcance. Vamos a recortar nuestras hojas del tamaño deseado y vamos a tomar una de ellas, la vamos a poner boca abajo, o sea con el diseño que quieres hacia abajo y vamos a hacer dos dobleces como los que se muestran para darle soporte a nuestra bolsa. La vamos a voltear y vamos a poner un poco de silicón frío para unir este extremo con el otro de la orilla. Vamos a pegar perfectamente bien, vamos a marcar ese espacio con el dedo y después vamos a crear un doblez dejando esta parte en la orilla para que no nos vaya a quedar en medio y se vaya a ver ahí medio feillo. Vamos a doblar un extremo, esto depende de la profundidad que quieras darle a la bolsa, yo lo hice de un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. Y a este doblez tú lo vas a abrir y vas a meter las esquinas haciendo otro doblez. Ya que tenemos esto vamos a doblar nuevamente esas dos pestañitas que nos quedaron abiertas hacia adentro, de forma que nos quede perfectamente tapado todo con el color que en este caso es el azul. Por último vamos a utilizar un pedazo de cinta adhesiva y lo vamos a pegar para que nuestra bolsa quede perfectamente cerrada y no se nos vaya a salir algo. Vamos a meter la mano en la bolsa y la vamos a acomodar para que quede bien. Después tomamos nuestra perforadora y vamos a hacer dos orificios para después meter lo que queramos. Y posteriormente utilizar en este caso el hilo de ratón, bueno la cola de ratón, para hacer el toque final que va a ser un pequeño moño. En esta segunda opción yo hice exactamente lo mismo, pones tu hoja al revés, haces los dobleces correspondientes. Hacemos un doblez en la orilla que vamos a unir con el otro extremo. Doblamos perfectamente. Hacemos nuestro siguiente doblez, el cual vamos a abrir y volver a doblar. Mientras más grueso hagas este doblez tu bolsita va a quedar como con más espacio adentro, mientras más chiquito tu bolsita va a quedar más aplastadita como para introducir regalos planos. Si quieres meter algo chonchillo como unos lentes, que en este caso es lo que voy a meter ahí, entonces tienes que hacerle este doblez al final más grande. Aquí lo diferente que hice fue que le hice otro doblez para poder cerrar mi bolsa. La bolsita anterior no tiene doblez, es de las bolsitas normales de regalo, pero esa tiene este doblez así como para que no puedan ver qué es lo que hay adentro. Y para la tercera bolsita seguí los mismos pasos de las dos anteriores y lo que le da el toque a estas bolsitas son las hojas que tú eliges de una revista. Incluso si quieres hacerlo con periódico lo puedes hacer o con alguna hoja de algún catálogo. El chiste es de que tenga un diseño padre y que haga que realmente esa pequeña bolsita tome una personalidad para el regalo que tú vayas a ofrecer. Espero te haya gustado mucho este video, si puedes reciclar hazlo, te lo va a agradecer la naturaleza y yo también. Nos vemos el próximo lunes, suscríbete, comenta y que tengas un excelente, perfecto y magnífico inicio de semana. Cuídense y adiós. Oh rayos, no puede ser, ni siquiera usamos ropa.